¡A todos enamorados con cariño! Tu padre y tu mamá, a quien solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dicen todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mi El dinero en el corazón Aunque supone todo esto que te lo vale más que el dinero porque si es amor Y con la vida estamos juntos los dos No importa aquel día, también la sociedad, a quien solo importa nuestro amor, te quiero ¿Qué como dice? Amor prohibido, murmuran por las calles Fuerte A ver otra vez, fuerte, que se escuche, venga Amor prohibido, murmura Porque somos de distintas Amor prohibido Redimieron, no importa, en fin, en fin Ni en el corazón Oh, baby El aplauso por ustedes, que bonito lo cantamos